En esta semana mayor, prográmese para disfrutar de la oferta cultural que tiene la capital. En esta ocasión podremos ser espectadores de una exposición de arte contemporáneo que se complementa con la belleza clásica del Museo Santa Clara. La artista plástica Luz Helena Caballero nos presenta Mantos Montes, una serie de ensambles, pinturas y dibujos con los que plantea ese vínculo formal entre las vírgenes y las montañas, como elemento sagrado para las comunidades antes de la colonización. El encuentro o la coincidencia tiene que ver con la forma triangular, con esa forma ascendente, pero también con el sentido simbólico divino sobre la protección, pero principalmente con que las dos deidades eran deidades femeninas, muy asociadas a la fertilidad y a la madre. Esta exposición nos invita a reflexionar sobre el cuerpo femenino oculto e inclaustrado por la política patriarcal de la época colonial. Y por otro lado, nos sumerge en un recorrido de mucho aprendizaje, pues varias de las obras están localizadas espacialmente frente a algo que está relacionado. Entonces, por ejemplo, Potencias, que yo la hice por la fascinación que me generó ese objeto, que son como unas especies de peinetas que se ponen en la cabeza de Cristo y salen. Yo lo traduje, pero ellos ubicaron la pieza frente a un Cristo que tiene las tres potencias. Mantos Montes, que reposa en las salas del Museo Santa Clara, tendrá sus puertas abiertas hasta el 28 de mayo y visitas guiadas por la artista el 15 de abril a las 11 de la mañana y el 23 de abril a las 12 del mediodía.